Hola amigos, hoy les vengo trayendo un pack de libros de cómo elaborar una tesis, los cuales lo encontré por la red. El link lo dejaré en la descripción del video. Bueno, empecemos. El primero es cómo empezar una tesis. El siguiente es metodología de la investigación. El siguiente es metodología de la investigación cuantitativa en las ciencias sociales. El siguiente es la tesis. El siguiente es cómo elaborar y asesorar una investigación de tesis. El siguiente es siete pasos para elaborar una tesis. El siguiente es cómo se hace una tesis. El siguiente es guía para elaborar una tesis. El siguiente es guía para elaborar una tesis. Verónica Laura Martínez El siguiente es guía para elaborar una test El siguiente es seminario de tesis, metodologías de investigación Bueno amigos, si les gustó el video, suscríbanse a mi canal y compartan. Gracias